Ayuntamiento de Mérida apoyará a estudiantes de preparatoria. El director de Bienestar Social, Jorge Martín Gamboa Guam, dijo que se está trabajando en un proyecto del 2019 por parte del Ayuntamiento de Mérida para abrir un fondo de becas para estudiantes de preparatoria. La intención para 2019, el proyecto para 2019, es generar un fondo de becas para chavos preparatorianos. Esto lo tendremos que, lo estamos trabajando como proyecto para presentar en las próximas semanas al cabildo y lograr un presupuesto suficiente para poder apoyar al mayor número de gente. El Ayuntamiento de Mérida entregará un estimado de 500 a 700 becas en busca de ayudar a más jóvenes para continuar sus estudios. Nosotros estamos considerando empezar con 500 a 700 becas, pero todo dependerá del presupuesto que se aprueben. Repito, el alcalde Renan Barrera está muy pendiente de este tema de apoyo a los muchachos de preparatoria, porque es justamente en la preparatoria en donde se da el mayor índice de deserción, de abandono escolar. Entonces queremos reforzar ahí en lo que podemos como ayuntamiento para que esto cada vez sea menor. Con imágenes de Daniel Martínez, presento para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital